Dias Domination es la primera y única plataforma de su tipo, que permite a la persona promedio aprovechar el poder de compañías multibillonarias como Amazon, Ebay y Walmart con solamente pulsar un botón. Usando esta plataforma única, cualquier usuario puede generar ingresos fácilmente en minutos, con solo copiar la información correcta de una compañía a otra. Pero la generación de ingresos no termina ahí. Dias Domination también tiene un excelente programa de afiliados que recompensa a cada uno de sus miembros por simplemente compartir el poder de esta plataforma. Como afiliados simplemente tienes que compartir Dias Domination con dos personas y tu acceso será totalmente gratuito. Es tan fácil como un simple mensaje de Facebook, un tweet o un correo electrónico. Espera, aún hay más. Recibirás comisiones adicionales en un máximo de 10 niveles. Eso significa que te beneficiarás del crecimiento viral de tu equipo en Dias Domination. Eso también significa que puedes construir un ingreso residual masivo prácticamente sin esfuerzo y de manera automática. Pero se pone mucho mejor. Todos los afiliados obtienen recompensas y premios de bonificación adicionales cada mes, solo por alcanzar diferentes metas de volumen y ventas de equipo. Premios como iPads, televisores de plasma, equipos de gimnasia, motocicletas, incluso tu propio automóvil personalizado 100% pagado. Oh, y recuerda, todo esto es adicional a lo que podrás generar usando la plataforma de Dias Domination. Nada mal por solo copiar y pegar, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!